Ahora que entramos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves Ahora que entramos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves Era ver sin hablarte, que yo quisiera, primita, corta, sola, mamá, que papita, que me va a hacer. No viera por la calle, que a quien le doy el primito mío que perdone. El aire que perdone tanto, mi cabeza loca que damos todas las habitaciones. Tengo mi cabeza loca que damos todas las habitaciones, ay, toma que, toma, toma que, toma, Que le pita el pito, yo de la Roma Para los toreros, chocho Barita de los chalanes Barita de los chalanes Y es porque éramos rumbosas Barita muy rumbosa, la barita muy rumbosa Que se va por los lugares Y en busca de la buena, la mona Que se va por los lugares Y en busca de la buena, la mona Que lo que tú cambias es la chiquilita Que lleva a que me casen Que tú cambias la prima a cañar Que lo que tú cambias es la cañar Ay, 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 yo me vengo a casa No quiero tu dinero No quiero tu dinero Ay, lo que quiero es que me quieras Lo mismo que yo te quiero Lo mismo que yo te quiero Lo que quiero es que me quieras Lo mismo que yo te quiero Ya mi bebé Ay, ya mi bebé que le voy a encantar Excalibur Cuidado muy rumbosa Después josé Bu kala Bu kala Cuidado muy rumbosa Un problems Yeah, ya que yo te quiero Bebé que le voy a encantar ¡Vivide que la bora Ser una bebida COE table Un ilustrate Lo mismo que yo te quiero Bueno, te quiero Yo te quiero Te quiero Adprende una Que cuando ella quiere Como yo no he visto sola Ay, 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 me vengo cayendo Ay, 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 yo me vengo cayendo Que de una borrachera de vino que Que de una borrachera de vino que Yo me no sincero Y un tormentito Volve, vete, vete Y no podré te hablar Ay, yo me tomo a tu ventana Y mirar a mis chavales Ay, 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 ay Y mirá a mí chavales, hijo la luna y tal, no iba loca, yo vejale, hay fe, ale, hay fe, ale, aaaa, aaaaa, ay, ay, adolobo, que toma tu lado chavon, que te quedes loca, ay, 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 adolobo, que toma tu lado chavon, que te quedes loca. Camachaca, que macha, un camachero, que tiras de la mano, ay, yo soy habanero. Camachaca, que machaca, que machaca. Camachaca, que machaca.